¡Suscríbete al canal! ... 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 Sanpour, and the flag bearer, go it up for Sergei Rajalviev. De Rusia. La arena en que la caiga Santito es muy rica, ahora que viente la bandera, Sergei Rajalvieva. De Rusia. De Rusia. Now to South Africa. San is from the beach of Cape Town, J.B., South Africa. Sanpour, Tanika Hoffman, and flag bearer, Mickey Fibulario. Bienvenidos a Sudafrica, la arena de Cape Town, J.B., en Sudafrica. Vierte la arena, Tanika Hoffman, y carga la bandera, Mickey Fibulario. Good luck to South Africa. To Sweden now, the sand is from the beach of Aspen, Ajax. Sweden, Sanpour, and the flag bearer, Freddy Meadows. Like your style, Freddy, like your style. La arena es de Aspen, Ajax. Vierte la arena, Freddy. Meadow también carga la bandera. Now it's Switzerland time. The sand is from the beach of Lake Zirk, Sanpour, and the flag bearer. The rock. Welcome to Switzerland. Switzerland, over to Turkey. The sand is from the beach of Alanya, Turkey. Sanpour, onat Ersoy, and flag bearer, Tuk, Juk, J.B. For Turkey to Uruguay, sand is from the beach of La Barra, Uruguay. Sanpour, Sebastian, Olarte, flag bearer, Lucas, Madrid. De Uruguay, la playa se llama La Barra. Vierte la arena, Sebastián Olarte, y carga la bandera, Lucas, Madrid. Uruguay, we head to Venezuela, sand is from the beach of Los Cocos, Venezuela. Sanpour, Maria Rosas, flag bearer, Francisco, Berberon. De Venezuela, la playa, Los Cocos, vierte la arena, María Rosas, y carga la bandera, Francisco, Mayorín. Thank you, Venezuela. Good luck. And we have one left, the great country of Panama. La arena, de Playa, Santa Catarina. Vierte la arena, Karol Paule, carga la bandera, Orlando, Ortega, flag bearer, and in good spirit of sportsmanship. To participate in this competition, obeying all the rules and regulations of the ISA, respecting the officials and competitors in good faith and in good spirit of sportsmanship. and the good faith of the ISA. Thank you, Panama, and all the competitors. Thank you, Panama. I, Eric, solemnly swear on behalf of all officials to officiate this competition with the utmost responsibility and effort, rigorously applying the ISA's criteria and rules impartially, respecting the officials and competitors in good faith and in the spirit of good sportsmanship. Good luck and buena suerte para todos. Thank you very much, Eric and Thomas Woods. Muchas gracias, Eric y Thomas Woods. Amigos y surfers del mundo que hoy se hacen presentes en esta tierra, a los distinguidos miembros de la mesa principal que nos acompaña, al señor viceministro de Turismo, al vicepresidente ISA, a la representante de la mujer zonaeña, nuestra reina de la cultura y el futuro, al señor presidente del Comité Olímpico y al estimado amigo y representante del RISC Internacional. Tenemos que agradecerles a todos los que han hecho posible que una vez más Soná sea sede de este magno evento. Nuestro pueblo de verdad que se siente complacido abre las puertas de nuestra humilde casa, de nuestra comunidad y de nuestro corazón para darle la más cordial bienvenida a este terruño en donde las aguas murmulan, en donde las aguas murmulan porque estamos rodeados de los ríos Trívique, San Pablo, Cobre y por supuesto también porque somos sede de una de las mejores olas del mundo como son las olas de Santa Catalina. Esperamos que su estadía sea placentera, que disfruten de este evento porque en realidad la competencia es importante. Para nosotros lo más importante es que nos estamos convirtiendo en un punto de encuentro para que el mundo conviva y para que personas de diferentes regiones intercambien culturalmente y también se lleven una expresión de nuestra cultura, de nuestro folclor, de nuestras costumbres y también un poquito del calor humano de nuestra tierra y de nuestra gente. Nuestros corazones y nuestra tierra está con ustedes. Bienvenidos a Soná. Que ganen todos. Disfruten de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sus hijos indomables como el indio huracán. Me cayó, Panamá. Tal este encontrará son a un distrito pujante en donde el sol es brillante en la playa respaldanese por eso más te ofrece para todo visitante. ¡Adiós! ¡Adiós! Está la América unida, unida por el deporte, a los del sur, los del norte, les damos la bienvenida. Disfruten nuestra comida y también nuestro folclor, los ríos, nuestro verdor, la zona caracteriza. Disfruten la fresca vida, las olas también son. ¡Adiós! 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 Gracias a todos los competidores y buen suerte. Gracias muy bien, Bob. Ahora, quiero invitar a los flagbearers de todas las naciones a venir a la presencia de la unión de todos los colores de flagos para paz, camaradería y buen sportsmanship. Flagbearers, por favor, viz. Vamos a stand with the Vice Minister of Tourism, Ernesto Orioch, ISA Director General, Mr. Bob Mignona, who will officially declare the 2013 ISA World Surfing Games Open. Invitamos nuevamente a los flagbearers de todas las naciones a subir la tarima para representar la unión de los colores por la paz, hermandad y el deporte limpio y sano. Flagbearers, por favor, vengan con el Vice Ministro de Turismo, Ernesto Rillán, y el Director General de la ISA, Bob Mignona, quien declarará oficialmente los RIF ISA World Surfing Games como iniciados. Solo para agregar una cosita más, este año se entregará la Copa Quinto Centenario. Así que, todos nuevamente, suerte a todos ustedes para ver quién se lleva la Copa del Descubrimiento. Cumplimos 500 años del descubrimiento del Mar del Sur desde aquí, desde Panamá. Y, por la primera vez, vamos a lanzar el Trophy Fernando Aguirre Perpetual que fue donado por el presidente de la ISA, y vamos a ir al equipo de ganador, y, por la primera vez, el equipo de ganador, es el tráfico grande que se ve. Y, por la primera vez, es el Trophy Internacional de la Olimpia Presidente, que Fernando organizó con el IOC... a la segunda vez, y con eso las ceremonias cerimóns son oficialmente terminadas. Muchas gracias. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!